Recuerden que es hora de salvar el mundo. Ni nada de juego, ¿no? Tienes como voy a seguir al monstruo ese peluano. Vale, tengo un save. Bueno, por si tienes que dejar la partida. Pero ya está, ya no hay más. Delfini Skin. No me lo puedo creer, porque no quiero luchar. Shaggy va a drop, porque hoy va a salir otra. Ahí va en manos. Vamos. Ah, unos diermo dorados. Son más nos que te dan, pero ¿para qué? Y ya está. Ah, a lo mejor para partida más. Podrás disfrutar más en una partida más. Es como... Este mal no solo es para ahora, si lo puedo hacer. Un minuto y cuatro. Pero los bichos moradores, no. nada, se acabo supongo que hay que... la pelea final se acabo en la escuela de los miembros si, el Magnus, la vida de la vida es una fuerza del endo del mago y la fuerza del maldito y la fuerza del maldito y la fuerza del maldito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiempo, agua, animal, y detrás de un show de agua. ¡Ah! Y el otro lado es tu vida. ¡Ikein! ¡Cureidana! ¡Eso! ¡Una, una, una, una! ¡Star Platinum! ¡Croquea todo, eh! ¡1300! ¡Mío, tío! ¡Faina! ¡Fa! 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 ¿Fa?! ha 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 ¿Qué es esta? Ah, matan dos, ¿no? Tienes que atacar, eh. Quisín. No, me he equivocado, me pude cancelarlo, ya he perdido. ¡FIREBART! ¡Mizuio, tu fuerza de amor! ¡Suscríbete! ¡Mazus! ¡Mizu no huuying! ¡Mazus! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Otra vez se va a curar? Se va a curar 3 minutos. Nada, así de gratis. O sea, pega y se cura. Sí. Bueno, venga. Shabinato, ¿sabinato? ¿Qué es el al alcalde? ¿Cuánto? ¿Era? ¿Era? En plan. ¿Era? Creo que lo he dejado antes de que se curase, o un poquito, casi parecido. Es el de 2000 de daño. Es que me gustaría ver mi vida, pero es que no la veo, pero es que ataca, que si puedo decir, bueno, ahora curo o no. Es que la vida tendría que salir todo el pato. Ah, tiene que estar mal. Shela. Es que me pones tiempo encima. Es que me pones tiempo encima. No me pones tiempo encima. Se acabe con todo el guante. Aunque pierda un poco de granza. ¡Eso es lo que se hace también! ¡Gracias! ¡Gracias! 2.000 de daño gratis y al estar barajando en el siguiente juego me voy a meter otros 2.000 y hecha oscuro son más de 2.000 2.200 2.320 Barajándome este es el único que puedo atacar y no tiene que jugar porque yo no puedo jugar se me acaba el mazo y no está ni débil ni nada está está como pero he quitado ya 20.000 débil barajándome y cabina lo va a barajar también en el mazo siguiente turno roto 1.000 débil shakies en el turno siguiente creo que me mata el chaval que si no sé cuántas ya tengo no sé qué aguanto y después me despego puede no sé qué no sé qué lo voy a ir Y curamos a Cell. ¡Ostras, que se me acaba el tiempo, casi! ¡Esto es lo que se usa! ¡Esto es lo que se usa! Vale, Cell ya no está fuera de peligro. ¡No hay! ¡No hay! ¡Date! ¡Maldísimo! ¿Qué nivel tienes que llegar aquí? Yo creo que es muy bueno. Es uno de farmeado, ¿no? Para farmear, se aumenta. Si llegas con 60, más o menos con el minuto de 60, llega fácil. Que no me merece la pena correr. Ahora, defensa. Me aumenta el ataque, pero yo quiero curarme. Tranquila, la tengo que usar para curarme. Se va a curar contra el sujeto. ¡Étalo no me recuerda! ¡Nosotras, ¡Vamos! ¡Vamos a curar contra el un сим. ¡Vamos a curar contra el mismo, asi que no lo sea! ¡Vamos! ¡Vamos a curar contra el bleedero! . . Se viene seguro a sí misma. . ¡Vamos! 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 Ni siquiera que no me puedo defender ¡Bien, dos mil de danos! ¡Vamos! ¡A Persi! ¡Flecha oscura! ¡Pues no! ¡Dos mil trescientos o menos! ¡No, Sheila ya está fluido! ¿Aguien tiene para curar? ¡Si encima no muestran ni mal! ¡Vamos, Johanna! ¡Aquia Burst! ¡Aquia Burst! ¡Fire Burst! ¡Aquia Burst! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡Majutsu! ¡Mizu no huin! ¡Ah, está luego! ¡A mil seiscientos! ¡Vamos a curar a Seba! ¡Ah, mira, ahí está! ¡Sus. ¡Mizu se muere! ¡Mizu se muere! ¡Mizu se muere! ¡Mi zúi! ¿Qué es lo que te ha hecho? Voy a ir a la vez, por favor. ¡Milodia! ¡Déjame que te ha hecho en el interior del nero! ¡Galas! Vale, otro combate con Malpersio Se llama Malpersio igual pero es otra transformación Es una combinación de partes de cuerpos De distintos dioses muertos hace siglos Ha dado lugar a Malpersio Un zombie gigantesco con poder divino y arcan Bueno, esta es la versión Ah no, me está dando la foto de antes No la de ahora O no lo parece el de ahora Bueno No No No